¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Assassin's Creed Valhalla Y el día de hoy, continuamos, donde lo dejamos, en la coronación de Haldan Presencia de la coronación de Haldan, la ceremonia solo comenzará cuando Haldan esté presente ¿Verdad? ¿Todavía no ha llegado? O sea, literalmente desde el anterior vídeo esperando aquí ¿Y todavía no ha llegado? Ah, vale, vale, vale ¿Tengo que buscarlo o qué? Vale, aquí pone que está por aquí, ¿no? Ah, mira, está aquí, ¿no? O sea, ¿ese es Haldan? A ver Sí, parece que está con Farabind, ¿no? Vale, pues tengo que ir para afuera Vale, 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 no entiendo No entiendo Oye, por cierto, los vídeos anteriores de Rocket League, vaya, pasada el modo de juego ese Fue una locura ese modo de juego, me gustó bastante Ojalá lo vuelvan a poner para subirlo ¿Y por qué me sorprendió? Me sorprendió con la Guardia Baja, no entiendo La ceremonia tiene que empezar, no podemos tener a todos esperando Eivor Vámonos Sí Vamos ya a grabar nuestros nombres en la historia Vale, pues estaba aquí afuera Si lo he llegado a saber, se lo digo en el anterior vídeo Y no lo quitamos ya de encima Ya supongo que será lo último O sea, esto sí es lo último, seguro De la alianza Así que tendremos hoy, probablemente, bueno, lo habréis visto en el título Supongo que tendremos la nueva alianza Que todavía no sé cuál es Porque la estoy eligiendo Pero vosotros ya sabréis cuál es Vale, escúchame ¿Te corona o no te corona? Por cierto Bueno, a ver Cuando estoy grabando esto Es antes del 11 de mayo a las 10 de la mañana O sea, justo antes del Indie World a las 4 de hoy Vosotros lo estaréis viendo el día siguiente Pero solo pido que se anuncie Silson o algo Si se anuncia, lo veréis por Twitter Porque es Silson Pero, escúchame ¿Te has divertido ya bastante? Mi coronación será pronto Sí, me he divertido Ya he bebido bastante Me reservaré para luego Vamos a convertirte en rey Si hubiera bebido, hubiera dicho Sí, sí, ya he bebido bastante o no Ostras, qué calvo eres Chío, qué calvo eres Y el clan del Cuervo de Mercia Nuevos aliados en sangre Y gloria Bien Bien Más aliados Vaya poético Vaya poético ¿Qué? 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 Los romanos lo sabían bien Y mi pobre madre ¿Cuánto tiempo ha habido de copas así? Ignorante de... Uy Farabi Todos estos años me has obsequiado con veneno Con locura Amigo mío, por favor La enfermedad está nublando tu juicio Mi enfermedad no es accidental Confiaba en ti ¡Ostras! ¡Ostras! Que es el traidor También Otro más El veneno no era el brebaje El veneno era el plomo Me da pena Farabi Me da pena Pero todo el mundo sabe Que tú eres el que repartía los calis ¿Dónde estás? No lo veo con la peña Es que O sea Me da... ¿Qué le pasa a la cara? ¿Es Ghost Rider o qué? Y yo, espérate Me mata Cuidado ¿Vale? Pero hermano Dejan atacarte ¿Vale? Me tiene que curar, tío Es complicado, eh ¡Y yo! Que me ha flasheado Tú, tú, tú Me mata ¿Pero por qué No se cubre? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Hala! Lo que le hemos quitado Está muerto ya, ¿no? Bueno, bueno Vaya buqueada Si da la opción De dejarlo vivir Lo dejo vivir Es que Farah A mí me cae bien Pero es que Era el que daba Los calis, tío Es que era el que daba Las copas esas, tío O sea Es que es muy evidente ¿Recuerdas cuando cabalgábamos Por estas tierras De punta a punta Me da pena, tío Siempre eras el más rápido Siempre vencías Te dejaba ganar Millán Volveré a hacerlo Por última vez Volveremos a vernos Tío Me da pena, tío No lo mates Halfdan No lo mates No, no No lo mates, tío Me caía bien Farah, tío Espero que haya sido El traidor de verdad, tío Me ha dado pena, tío Pero es que los calis Los repartía a él O sea Es que quién otro Podía ser el traidor Porque la de los brebajes No es Estaba en el calis El veneno, tío Tengo que irme ¿Hm? Vuelvo a Mercia Regreso a casa Llévate esto En señal de amistad Un vínculo Entre nuestros clanes Y un símbolo De que sufrimos Por conseguir la paz Me ha dado Bastante pena Farah, tío Era de los pocos Que me caía bien del juego, eh Espero que hayamos acertado con él Ah, bueno Que no te lo confirma Ni nada Vale, pues ya está La verdad Me he quedado con mal sabor De boca De esta alianza O sea O sea Rizic me caía bien Rizic me caía bien Y al final Acaba siendo traidor Pero es que Farah Me caía también bien Y acaba siendo traidor Nada Es que yo flipo Bueno, pues ya hemos completado La alianza Vamos a informar a Ramby A ver la siguiente alianza Que lo que he dicho Estaréis viendo esto Después de O sea Que es a las 4 de la tarde Dura 20 minutos Media hora, no sé Así que vosotros ya sabréis Si se ha anunciado Silson Bueno, yo también lo sabré Pero en el momento Lo estoy grabando o no Así que Si se ha anunciado O lo que sea Mañana Bueno En el siguiente vídeo Lo veréis Supongo O no Porque a lo mejor Grabo O todos No sé Ya lo veréis por Twitter Lo de Lo de Silson Tengo muchas ganas De que se anuncie Silson Y yo me dejáis pasar O que pasa O sea Es que No es normal O sea No sé cuánto tiempo Se puede tardar En desarrollar un videojuego Como Hollow Knight Creo que esta vez De 2014 en desarrollo Y salió en 2017 Creo No lo sé Tampoco Pero estamos O sea Realmente salió en 2017 Hollow Knight Y estamos a 2021 O sea Por lo menos Dame yo que sé Dame una fecha Dime ¿Por qué me he sentado? Dime yo que sé Finales de 2022 Inicio 2023 No sé Por ejemplo Rambi Pues ya está Juramento completado ¿No? Ahí está Yorkshire Vale Pues Otra alianza más ¿Cuántos nos quedan En el mapa? Cuatro Es que nos quedan Cuatro alianzas Ah no Sí, sí Cuatro 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 Enseñame el mapa Alianza A besarla Por fa No Pero y dale Con Sigur De verdad Quiero ver el mapa De las alianzas Y dale con Sigur Vale a ver Tenemos Nos quedan Nos quedan Wessex 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 Del continente Bueno del continente De la comunidad Esta de Wessex Nos queda Essex Y de Mercia Nos queda Lincoln Y Gloucester Pero de arriba Del norte Nos queda Nottingham A ver Por puntos de habilidad Deberíamos de hacer O Essex O Lincolnshire ¿Verdad? O sea De hecho Creo que tenemos Más de 160 Deberíamos de hacer Uno de estos Dos Pero yo creo Que me voy a tirar Por Nottinghamshire Creo que me voy a tirar Por Nottinghamshire No sé Por terminar ya La zona del norte ¿No? Que son tres Nos quedaría el último Y ya después Vamos de arriba Para abajo En plan Nottingham Lincoln Gloucester Y bueno No Nottingham Lincoln Essex Y Gloucester Yo creo que Gloucester No sé por qué Pero lo voy a dejar Para el final Yo creo que sí Nottingham Lincoln Essex Gloucester Vamos por Lincoln He recibido una curiosa citación De Nottinghamshire Al norte Es de un viejo amigo tuyo Billy Billy Hace al menos Diez inviernos Que no oigo su nombre ¿Cómo está? Bien Según parece Quiere que lo acompañes En una celebración En homenaje a su padre El Jarl Gémini Acepto su invitación Me alegra poder verlo de nuevo De paso te recuerdo Que su padre El Jarl Gémini Sería un aliado formidable ¿Entonces irás? Sí Dale Pues para Nottingham Ahí está La nueva alianza Nottinghamshire Partiré hacia Nottinghamshire Hoy mismo Viejos amigos Se alegrarán de verte Otro pibe que no conocemos Billy 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 el sucio Billy el niño Vale Ostras pero Literalmente A ver No te cambies ahí Ostras pero Un momento Pero aquí no Si estoy al lado Ah vale Viaje rápido No disponible Vaya mierda Ah que está seguro aquí Afirma tener asuntos pendientes Contigo Como Pero si yo me iba Nottingham Uva hijo de Ragnar Muy lejos estás De la vera de tu reino Así es Seibor Que quiere Uva Vale Vale de Ivar No Ah no Hazda Ivar Ivar Está hablando de Ivar A ver Que me ha dado Que me ha dado Recogiendo lo sembrado Pero no entiendo Que O sea Solo me ha dado Anillo de plata Solo me ha dado Las gracias No O que Si solo me ha dado Las gracias No Y aquí estaba Si Pues no sé La verdad No sé a que venió Eso O sea Matamos al hermano Hace tela de tiempo De hecho No me acuerdo En que capítulo Más o menos Ni en que alianza Lo matamos Creo que era una de Alguna de la izquierda Creo que era la que estaba Encima de Gloucester Pero no No recuerdo bien Pero vamos Que también te digo No sé que pinta De las gracias Ahora ¿Sabes? No No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente A ver Mira la que yo digo Puede ser esta A ver Esta Shropshire Yo creo que Que la alianza Shropshire O como se diga Vaya también los nombrecitos Yo creo que ahí Fue cuando matamos a Ivar Pero no me acuerdo Supongo Oye Os voy a contar una cosa Allí fui al gimnasio Por primera vez Vean He ido otra vez Al gimnasio No es la primera vez Que voy Pero desde que me he vuelto A apuntar Es la primera vez Que voy al gimnasio Tú Y tengo el brazo Y tengo el brazo izquierdo Que parece que soy Un maniquí Tío Buah Como tengo el brazo izquierdo Bueno El derecho Me duele Ah El derecho Sí, sí También me duele Pero en plan De agujetas El izquierdo Eh Cochame loco Me han metido Un palo en el codo ¿Qué es esto? Among Us Among Us ¿Qué es esto? Colina Brío ¿Qué es esto? Among Us Explorar anomalía Ostras Ostras ¿Qué es eso? Bex ¿Has visto esto? Sí Qué raro Es una especie De anomalía El resto De la simulación Está congelada Por aquí cerca Veo un paquete De datos suelto Voy a ver si llego Vale Pero con cuidado Ni siquiera sabemos Qué es eso Mantén para hacer Parkour De manera continua ¿Qué es esto? Para atravesar Debe estabilizarla Con un rayo de luz A ver Vale ¿Qué quiere que ponga? ¿Qué es esto? Yo Yo no estoy entendiendo Los proyectores Interpretes De emitir un rayo de luz Irregular El cambio A ver La pared No puede ser tonto O sea El rojo es malo Reflector móvil ¿Qué? Los reflector móvil Pueden moverse Para cambiar La trayectoria De un rayo de luz Que los atraviese Oye No estoy entendiendo Una mierda Eh loco ¿Qué es esto? No estoy Me he llegado Porque hay una pared Mierda ¿Puede ser esto? A ver Apúntele bien Estás tirando ¿No? ¿Se ha quitado? Me caigo Los peligros generan Desincronizaciones Y de establecimiento El progreso actual Ah no El punto de control Terío Me acabo de fumar Cuatro porros leyendo Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que ¿Dónde estoy? ¿Qué? No veo Con el sol ¿Y cómo se supone Que quieres que le dé? Si hay una pared A ver Vale A ese le estoy dando Pero ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Vale Ese se lo está llevando A ese Y ese ¿Quién se lo lleva? Allí ¿No? La cosa es ¿Pero y esto ¿Para qué es? ¿Pero dónde voy? ¿Dónde voy? Ah que puedo empujar esto Amigo Habermelo dicho antes ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es esto? He visto una mongoose ¿Y ahora qué es esto? Vale Amigo Vale ¿El rayo? Ahí está Buah Buah, buah, buah Vaya porrito Me estoy fumando Tú escúchame Pero esta Esta era la tía del ánimo Esta de Nueva York Yo que sé O sea Ahí vos realmente Es esta tía Laila A ver Si eso llega ahí abajo Bueno, pero aquí hay otro rayo ¿No? Si hay otro rayo Nueve porras Me estoy fumando A ver A ver Pero puedo girar todo esto Vale ¿Y este dónde da? Vale Creo que primero 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 Corre, corre Se quita Se quita Se quita Este es de ráfaga Vale, pero ese no se mueve Vale Y si pongo primero esta A ver Un poquito más para acá Aquí Vale No ha dado Pero escúchame Tienes que tener aquí Una precisión Pero Pero yo es que Quería hacer la alianza Y me encontré una mongus Y lo he tocado Porque me quería que era un coleccionable O algo así Pero no llego No llego No llego ¿Qué mierda es esta? Vale No llego No llego No llego Pero me da tiempo Si salto encima Vale Se quita Sí Me da tiempo No No me da tiempo ¿Pero qué mierda es esta? Tío No Pero si le dan a saltar Pedazo de volón No salto Pero ¿por qué no salto? Estamos tontos Ah, que no salta de normal A ver Aquí tiene que haber otra forma Hay que darle a esto Si esto está claro Hay que darle a eso Un momento Y si yo desde el de abajo Le doy a este No, imposible no Porque si no se quita este Claro Si no se quita ese Pero es que este no da tiempo Vale Es que este no da tiempo Pero este sí Porque es más corto Lo tengo que poner más cerca ¿Verdad? Aquí Este sí da tiempo ¡Mierda! ¿Qué mierda, tío? No da tiempo Escúchame Me estoy Estoy Fumando Siete De los grandes Pero Laila Es idiota Pero Ostras, tío Me está dando Mucha rabia Ostras, tío De verdad Que asco Me está entrando ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Escúchame Estoy Dándole a la X Y manteniendo la X No es normal O sea Es que Es que ¿Qué otra cosa me queda? Vamos a ver Si yo le doy a ese Es más corto Por tanto Debería llegar Y después Y después Le doy a alguno De Ah, le pongo el rayo Láser Le doy a eso Y subo Amigo 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 Vamos a ver Eh, que no es por no darle O sea A la X Le estoy dando ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí Antes no No me digas Que ahora voy para atrás O sea Repone a medón de antes Vale, perfecto Vale, bueno Por lo menos No me ha costado tanto Bueno, verás tú Bueno, verás tú Bueno, verás tú A ver Algo 6 Salto ahí Salto ahí Me engancho Ves que tarda un rato Hasta que lo detecte Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me estoy mareando ¿Cuánto queda? Vale Está aquí el final ¿No? ¿Por aquí? Ostras, tío Vale, pero Hay que poner este ¿No? Y este supongo Vale Este me da a este Pero hay dos Que dan a este O sea Hay uno que sobra Pero no puedo volver Ah, sí, sí puedo Sí puedo Ostras Vale Los dos le dan a este Pero solo uno Hace falta solo uno ¿No llega? Sí, sí Bueno, no da tiempo ¿Y si me tiro para abajo Y lo vuelvo a hacer? No Es que hay que darle Ostras Que paranoia Tú ¿Para qué me meto yo en esto? A ver Cogemos ese Nada, tío Si es que Brutal Vale Como de momento No me hace falta este Giramos Este aquí Ojo ¡Ferfe! ¿Ya le acabo yo aquí? Vale, vale Lo tengo Uy, casi ¿Has oído? El Consejo Supremo Le ha retirado a la madre Su título ¿Qué madre? Por brindarle a nuestro Fustigador El séptimo método De salvación ¿El séptimo método? ¿Es viable? ¿Por qué no nos lo dijeron? Tan solo he oído rumores Al parecer Requiere un receptáculo humano ¿Un receptáculo? ¿Es decir Renacer Como uno de ellos? Sí Pero es un pequeño sacrificio Por un beneficio mayor Un riesgo Que debemos asumir Vale Están hablando De la salvación Esta De que se está Destruyendo el mundo Y por eso Y por eso No se puede ¿No? O sea Por eso No No esto Vale ¿Qué os parece Si lo dejamos por aquí Que se está alargando Ya el vídeo Y mañana Continuamos Terminamos el ánimos Y Vamos de una Así que nada gente Nos vemos En el siguiente vídeo Pondré de miniatura Buah Es que hoy han pasado Bastantes cosas Pondré de miniatura La alianza Porque estoy poniendo todas Pero es que hoy ha pasado La coronación La traición de Farabit El La alianza Lo de uva Y ahora El ánimos De la mongus Así que nada gente Vaya locura Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós